No soy un gamer pro, estoy hablando ahora del canal de Twitch Entonces tampoco tengo la presión, ¿no? Como esta gente que tiene números increíbles de tener que ganar siempre, de tal, no sé qué Entonces nosotros estamos aquí, muy relajados y pasándolo bien Un poco concentrado La quieres, la quieres, la quieres, la quieres, la quieres Estoy flipando, loco, quiero ser como tú Tú estás aquí conmigo ahora, claro que sí Tómala Claro Tómala Madre mía, ¿no? Un poquito de espectacula Buscapapa Es nuestra Es nuestra Eh, 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 eh Eh, 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 eh Viene Raúl corriendo Eh, 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 eh Bueno Bueno, ¿habéis visto eso? Bueno, ¿habéis visto? Bueno, 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 bueno Nada, MMA MMA, MMA, MMA Ahora en el chat, por favor Que alguien se meta en emotis y le ponga tarjeta manilla ¿Quieres otra? ¿Quieres otra? ¿Quieres otra? ¿Quieres otra? ¿Quieres otra? Tiene todos sus muñecos ¿Vale? Su equipo tiene todos media 99, tienen todos 99 Y aquí muy Toma pase Hace taekwondo Cuidado, cuidado Que los vaciles te puedes romper la crisma ¿Vale? Subcampeón de Cataluña Nah, cuidado, eh, tú eres mi amigo, ¿no? Somos amigos A ver, no lo hago muy bien Pero, pero Que el baloncesto es colectivo Pero lo más importante de cualquier deporte es Porque yo lo he hecho He practicado fútbol y baloncesto a la vez ¿Vale? Con baloncesto era federado Y con fútbol me llevaban con ficha falsa Dar cera, pulir cera Y acabas saliendo en los mis tape de Nguan Manu Doro Muy bien, sí Miyagi time Pruébate en un equipo a ver qué tal tu técnica individual entra en un colectivo Pruébate sin que te quite horas de taekwondo Pero lo difícil, joder, lo que hace nadar Eso es la hostia, ¿sabes? Campeón todo el rato, eso es la hostia, ¿no? Entonces, ya que tienes uno Yo te aconsejo Que vayas a por el dos, a por el tres, a por el cuatro Pero que seguro que si juegas al baloncesto Te puede aportar incluso al taekwondo Tal vez O el taekwondo Te aporte mucho al baloncesto Que crezcas mucho dentro del baloncesto, ¿sabes? Eso es lo que te recomendaría Pero que no dejaras ningún deporte Ni menos a los 14 años Y siendo subcampeón de la luna Subcampeón Nada, tienes que ir a por ese campeonato El aprendizaje se trata de reducir los errores Pero los errores son necesarios para ese aprendizaje, ¿vale? Lucas Skywalker tiene que hablar con Vader, ¿sabes? Eso es eso Sí, que nos dé un poquito el aire también, ¿no? Porque no me están motivando los partidos ¿Vale? Y vas cortando, ¿no? ¿Dónde está la sierra? No cortas al revés Pues esto es igual, ¿no? Encontrar tu propio timing Para que el movimiento sea fluido contigo, ¿no? Y le saques el máximo rendimiento Y a partir de sacar el máximo rendimiento Aumentar ese máximo rendimiento Pero bueno, el taekwondo es algo Que puedes encontrar similitudes Frente a movimientos o ejecuciones Ah, baile, baile, baile Baile Aguirre, clases particulares Aquí No estoy con la play ¿Qué pasa, tío? Nada, tú me pegas un palizote O sea, yo soy un paquete de locos Pero bueno, yo espero que lo estés pasando bien, ¿no? Por lo menos Venga, hombre ¿Cómo te llevas eso? Es que, tío Es que, tío Es que, tío Ya que más riego, más riego ¿No? ¿Sabes lo que te digo? Ya que más riego, más riego de tres La gente diciendo que tenía cositas preparadas y tal Para cuando metiéramos canastas y demás, tío Tito Bruce, ¿no? Me ha ayudado mucho su filosofía Y aplico mucho su filosofía en mi vida Graffiti, lo pinté con rotulador, pozca, spray Después de este directo voy a saber que Dios existe Y estaba haciendo directos Muchas gracias Bueno, este pavo ahora mismo Eh, no podemos perder contra esta gente ¿Vale? Eh Uff ¿Vale? No podemos perder contra esta gente Tiene que venir a esperar Espectacular Espectacular Vamos Vamos, chavales Vamos, chavales Cómete ese gilipollas, hombre Ya me estoy poniendo nervioso a insultar Ya me estoy poniendo nervioso a insultar Te lo juro que me está entrando un calor ahora mismo Fuá Te lo juro, eh Me estoy poniendo mazo nervioso ¿Vale? Tío Que esas cosas, tío Ojo Oye Oye, como Como se han chetao, ¿no? Ay, bloqueo Cuesta, no, cuesta ¡Ah! ¡Ah! ¡Torchasela, tío! ¡Tres, dos! ¡Torchasela, coño! Ya Se vaya a tomar por culo, ya No me pongo a hablar mal No Desde ahí no puedo ¿Vale? ¿Vale? ¡Venga, tío! ¿Cómo se sale eso, tío? ¿Cómo se sale eso, tío? Dios mío Es que... ¡Venga, tío! ¿Cómo no entra eso? ¿Qué, tío? Venga, tío Nosotros estamos aquí para aprender Pero llevamos seis días de Twitch Somos amater No somos esta gente Que tiene que ganar por pelotas Porque si no los quitan El muñequito de dos caracas Que tienen encima de la perola ¿Sabes? Estamos aquí para pasarlo bien Y encontrarnos a gente como Que hoy Subcampeón de Taekwondo Se va a apuntar también a baloncesto Pues eso a mí ¿Sabes? Me importa Nada, me voy a la cama Increíble Y no me acuerdo De qué ha pasado En el dos caras Solo me acuerdo Que me lo ha pasado increíble Y que he ayudado a una persona De pam Un poquito de bailes Un poquito de bailes Vámonos Vámonos Una caña Viste aquí con una caña ¡Venga, hostia! ¡Mete la hostia! Tengo que tirar el rebote Claro que sí Claro Cuidadito que se le viene ¿Sabes? Claro ¡Y dame esa mierda! ¡Revíéntasela! ¡Vamos! ¡Vamos, hostias! ¡Vamos! ¡Y dame esa mierda! ¡Me viene! ¡Dame! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos! Raúl Vale, tú ya ¡Vamos, hostia! Increíble, me voy a levantar Increíble, pantalla completa Espectacular Vamos, hostia Yo creo que con eso tienes un libro Bien, 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 bien Tirado, bien tirado ¡Pam! No es mi lado, no es mi lado Y ya está Eureka James es tuyo, tómala Ojito 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 Y ahora la quieres, la quieres La quieres La quieres La quieres La quieres Ven aquí, pelo grasa ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Es que ese pelo, tío, ahí En combinete y con coleta ¿Dónde vas? ¡Vámonos! ¡Pam! ¡Ya! Ven aquí, pelo grasa Ven aquí, Fairis Ven aquí ¡Dame! La unto ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, jojo! Estas horas se me está calentando los hijos, señores ¡Dame eso! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Madre mía! Última hora se viene Se viene, Ali A última hora nos calentamos Bueno No os digo nada Estoy aquí cuarto milenio ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Good pass! ¡Epectacular! No me coges, Ali Y nos fuimos ¡Oh! ¡Y nos fuimos! ¡Y nos fuimos! ¡Y nos fuimos! ¡Y nos fuimos! ¡No pasa nada! ¡Tómala! Hay que estar Avisor ¡Claro! ¡La quieres! ¡La quieres! ¡La quieres! ¡La quieres! Sí, sí, sí La quieren La quieren Constantemente la quieren Me cao Me cao ¿O qué te crees? Que me pillas de nuevo Y te la pico Te la pico Venga Vamos Bueno, 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 bueno ¡Qué escándalo! ¡Ojo! ¡Hostia, p***a, tío! ¡Hostia, p***a! ¡Ráscate la Ica! ¡Vamos! ¡Venga! Tres seguidos Tres seguidos, chicos Muchas gracias, Alex Muchas gracias, White Magic Siempre tenéis aquí Las puertas Más que abiertas, por supuesto La gente ya os quiere Formáis parte de este canal Muchas gracias por estar aquí, chicos Espero que disfrutéis del vídeo Nos vemos mañana Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Xuscríbete al canal!